Si quiero mi amor, siempre una parís se va Otro que le da por ti, va dentro de los dos hermos Hoy me tiraré, nunca me lo sufrir Por ti no me voy a pisar, nunca me voy a pisar Y siempre lo dentro es triste Yo digo que tu esperanza, porque tus ojos son lejos y son mi felicidad Me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy a pisar, aunque me voy a pisar Y siempre lo quieres dejar, y yo no quiero sufrir Contigo me voy a pisar, aunque me voy a pisar Me voy a pisar, aunque me voy a pisar Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!